Son solo cuatro canciones que se hicieron con mucho amor, pero que no queríamos tenerlas en el baúl de los recuerdos. Es un proyecto que teníamos pendiente, pero también después de lo que sucedió, todo el mundo necesitamos un poco de tomar, tomar respiración, subir, abajar, llorar, acertar. Y bueno, pues este es el momento. Muy emotivo para mí porque, pues imagínate, ver de las últimas cosas que hizo Julián, con todos los sueños que tenía en su carrera, con todo el talento que tenía. Un ángel, la verdad, un ser tan lindo, tan tierno, tan amoroso, tan cariñoso. Diego lo amaba. Yo lo sé. Y la última vez que estuvimos en esta casa, mi esposo y yo, Marco, estuvimos contigo toda la tarde hablando de Julián, de los proyectos, de todos los sueños que tenía Diego. Sí. Me decía, yo voy a lanzar a Julián a lo grande, Marisa. No quiero términos medios. Él va a ser la gran estrella de la música mexicana. Esos eran los sueños de Diego para mi hijo. José Julián siempre tiene su hijo, siempre tiene mucha emoción de escuchar a su papá. De hecho, pues tengo las cenizas en la casa y luego habla con su papá. Así que si todo lo de papá le causa mucha ilusión, le enseño videos todo el tiempo. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.